Bueno, pues mi nombre es Alberto Bejarano. Actualmente trabajo en un centro de protección de menores en la residencia de cocinitos residenciales que se llama actualmente. También han cambiado las nomenclaturas a lo largo de estos años. Mi función allí es como educador social y yo como formación tengo en primer lugar, hice la carrera de Criminología y luego ya una vez entré a trabajar en el tema de centros de menores, me especialicé en Educación Social también. Y a lo largo de mi experiencia laboral, pues seguí trabajando en diferentes residencias socioeducativas, tanto de lo que antes se llamaba de reforma como de protección. Antes de estudiar Criminología en tu infancia, adolescencia, cuando te preguntaban a qué querías dedicarte de mayor, si era lo que te dedicas o estaba relacionado con la Criminología de alguna manera o era algo totalmente contrario? No, a ver, yo cuando era adolescente, sobre todo que esto ya empecéis también un poco a tener más claro qué es hacia dónde quieres laboralmente ir tirando, mi intención era ser instructor de Policía. Entonces, por eso un poco fue la opción de elegir la carrera de Criminología para luego poder opositar. Y cuando tú decidiste estudiar Criminología en el ámbito social, ¿también tenía esa crítica de no tiene salidas o cómo estaba vista la carrera socialmente? ¿Qué opinaba la gente acerca de estudiar Criminología? Sí, totalmente. De hecho, a lo largo de los años ha sido una de las cuestiones en las que me ha tocado ir luchando un poco con ese cliché. De hecho, me recuerdo una de las entrevistas que tuve con el centro en el que finalmente he estado ya, llevo más de seis años allí y con el director tengo amistad y a ese le digo que vaya la primera entrevista que me hiciste porque, claro, el puesto era de educador social, pero antes estaba un poquito más abierto a diferentes formaciones académicas. Entonces, una de las primeras preguntas que me hizo fue, mira, en tu currículum pone Criminólogo. Yo directamente, si veo este currículum, lo rompo y no lo cojo porque, ¿para qué quiero un Criminólogo en un centro de protección en el puesto educador cuando tengo otro currículum de educador? Entonces, un poco me tocó defender nuestra posición también de la importancia que tiene un perfil criminológico en puestos que tengan relación con niños y niñas en riesgo de destrucción social a la hora también de prevenir conductas disruptivas, de prevenir la posterior, lo que a lo largo de los años pues me ha tocado también un poco luchar contra esos prejuicios que hay en contra de la criminología y que un poco a base del desconocimiento porque luego ya una vez se está dentro pues sí que parece que se reconoce un poco, puede ser que se reconozca más la importancia, sobre todo en el tema del ámbito en el que yo trabajo, que es donde tengo experiencia, pues la intervención que se puede hacer desde el perfil criminológico a la hora de enfocar hacia la prevención de estas conductas. Cuando estabas estudiando la carrera de criminología, ¿cambió algo dentro de ti? Por ejemplo, ¿qué es el dueño en el futuro? Si querías seguir estudiando eso, cambiar de carrera o seguir enfocándote en ser policía en tu caso o tenías ya en mente otras cosas? Sí, a ver, como he comentado, la carrera yo la disfruté muchísimo. Es una época que recuerdo con mucha ilusión, es una época en la que aprendí muchísimo y en la que además salí muy satisfecho con esa decisión. Es verdad que lo que se suele comentar, que a nivel de salidas profesionales, sobre todo cuando estás ya acabando la carrera, da un poco de vértigo, de miedo, es decir, ostras, si ahora no voy a encontrar salida, y ahora por dónde me voy, me voy por el ámbito de lo social, me voy por el ámbito de lo privado. No era mi intención acabar como detective privado, pero también acabé estudiando la mención, por si acaso, para abrirme otra puerta, porque es verdad que es eso, que es una carrera en la que el tema de la salida, pues sí que da un poco de vértigo. Pero sí que la realidad es que yo creo que, o bien de forma individual o bien de forma complementaria, la carrera de criminología te da ese plus que no te la da el tener una formación única o el tener otro tipo de formación. Al final sí que te da esa amplitud de mira y creo que es una carrera también que te permite ver las cosas de una forma muy interdisciplinar y muy completa. Mucha gente que critica la carrera de criminología, por lo que has dicho, por desconocimiento también, de no saber salidas o simplemente que se estudia en esa carrera. Como dices, te estudia un poquito de cada cosa y luego también te da la posibilidad de especializarte, de decir, vale, pues mira, a mí lo que más me llama, por ejemplo, por así decirlo, es la balística y es el tema de la policía científica. Yo tengo compañeros que se han especializado en el tema de la policía científica. Hay otros, por ejemplo, que nos hemos especializado en el tema de resocialización y reinfección de menores en riesgo de exclusión social. Creo que es una carrera en la que, como en todas las que creo que te pasa, que no se profundiza, no sales experto en nada, pero sí que te da esa posibilidad de decir, vale, pues como yo ya conozco X, voy a seguir formándome en eso. ¿Qué pasos tendría que seguir una persona al acabar de la carrera de criminología? Para llegar a trabajar de educador social. Pues creo que en la actualidad cambiaron la ley hace cuatro o cinco años. Yo tuve la suerte de que cuando yo entré, esa ley todavía no había salido, estaba en proceso. Y entonces, en la actualidad creo que sí que es obligatorio para trabajar como educador social tener la carrera de educación social en centros como los que yo estoy trabajando. Cuando luego, es verdad que en tema de resocialización de menores, no solo está el puesto de educador social o está el puesto de trabajador social. Es decir, hay diferentes asociaciones en las que también, o diferentes fundaciones, en las que se puede trabajar con otras especialidades y otros puestos. Entonces, es verdad que como educador social ahora mismo, creo que sí que está la condición obligatoria de que se puedan, de que tengas que tener la carrera. Y un poco más respecto a tu trabajo, ¿cuál dirías que es la parte que más te gusta o más disfrutas de hacer? A ver, yo en mi trabajo tengo la suerte que creo que es el mejor trabajo que podría tener porque a mí me encanta la intervención directa con los chicos y con las chicas. Entonces, es verdad que aquí también es un centro en el que yo estoy trabajando ahora pequeñito, en el que también tenemos muchos años con los mismos niños y niñas en general, también hay casos nuevos, pero en el que también se va viendo los frutos y el trabajo. Trabajamos muy en comunidad, que también es otro factor de protección. Entonces, es verdad que justo en el trabajo que tengo, estamos, es común por así decirlo, llevar a la práctica o ver la realidad de lo que a nivel teórico hemos estudiado en la carrera. Entonces, son trabajos muy satisfactorios a nivel personal y muy bonitos también a nivel profesional. A raíz de lo que has dicho antes de situaciones que marcan y como para ir finalizando un poco la entrevista, nos gustaría que nos pudieses contar una de las situaciones que más te haya marcado durante tu carrera. Es un niño que yo conozco desde que entré, desde el primer día que entré a trabajar, que tiene una diversidad funcional bastante elevada y pues es un niño que todos los días, cada vez que voy me da un amor y me envía correos, me hacen videollamadas, me envían audios y, por ejemplo, eso a nivel también, cuando estás de baja también es una época en la que te pasa más, pues porque también te he pegado un cambiar de rutina, estás también con dolor, estás con… y en estos seis años es un niño que al final incluso nos hemos propuesto para acogerlo nosotros, como para mi pareja como yo, a nivel personal porque, por eso, el amor que llegas a veces a sentir con niños de este tipo. Yo mi consejo es que tengáis la mente abierta porque es lo que os digo, yo tenía la idea de inspector de policía, inspector de policía, inspector de policía y, por suerte, no me obsequien esa idea, que igual también lo hubiera sido súper contento, pero por suerte me fui dejando un poco llevar a lo que me ha ido abriendo la vida y eso me ha llevado por unos caminos que, que vamos, que más contento no puedo estar.